bienvenidos a este vídeo en lo primero de todo me gustaría presentarme yo soy Javier Rodríguez Fernández y bueno yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones y durante estos últimos años me he dedicado a la enseñanza ya que he trabajado como profesor en la universidad profesor en el departamento de informática y actualmente me dedico a la investigación en el desarrollo de proyectos de blockchain durante este tiempo además de mi carrera profesional me he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a investigar y aprender sobre la tecnología de blockchain y esto me ha permitido conseguir una base de conocimientos bastante fuerte en esta tecnología pero a pesar de ello siempre digo que blockchain al ser una tecnología que está tan en auge y tan en evolución es muy difícil ser experto de ella sino que hay siempre hay que estar renovándose y aprendiendo cosas nuevas por eso espero que con este vídeo os sirva para aprender sobre ello cuando hablamos de los requisitos necesarios para seguir estas lecciones me gustaría comentaros que es importante tener una idea básica sobre los conocimientos de la tecnología de blockchain ya que si no puede ser un poco complicado entender todo lo que hagamos durante estas lecciones además también es recomendable que se tenga conocimientos de programación ya que gran parte de este curso estará orientado a diferentes lenguajes de programación y sobre todo diferentes situaciones en las que tengamos que programar diferentes fragmentos de código por ese motivo tener una base de programación de conocimientos de programación es muy recomendable para seguir todo de manera más sencilla y el índice de este curso podríamos dividirlo de la siguiente manera por un lado vamos a tener una introducción teórica a lo que es blockchain a lo que es Ethereum ya que es la plataforma de blockchain que utilizaremos a lo largo de este curso además luego haremos una preparación del entorno de desarrollo que utilizaremos porque el objetivo de este curso al final es construir o diseñar una aplicación descentralizada desde cero desde su smart contract hasta diseñar una simple interfaz de usuario con el fin de poder ver que al final que todo funciona en conjunto y de una manera correcta y como he dicho un poco los objetivos que se pretenden conseguir con este curso es entender el concepto de aplicación distribuida y las diferencias con las aplicaciones tradicionales ya que es un nuevo paradigma de diseñar aplicaciones que ha ido surgiendo en los últimos años debido al auge de la tecnología de blockchain además otro de los objetivos es conocer las principales herramientas que se utilizan para diseñar y para crear estas aplicaciones descentralizadas y finalmente una vez que se tienen estos conocimientos la idea es conseguir programar una aplicación descentralizada para que todo funcione correctamente así que esta será la idea para las próximas lecciones durante este curso hasta aquí este vídeo sobre el desarrollo de apps espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre el desarrollo de apps haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars ¡Gracias! 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 ¡Gracias!